Liturgia de las Horas, sábado de la segunda semana del tiempo común, Salterio 2, 23 de enero, hora nona. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Oh Jesús, que en tu cruz has demostrado tu gran amor, tu gran misericordia y tu fuerza nos das para seguirte por el mismo camino hacia la gloria. Que fielmente cumplamos en tu iglesia nuestra parte en tu obra salvadora y al llegar a la tarde de la vida, en gozo eterno el Padre nos acoja. Gracias, Padre, a ti porque nos llamas, a Jesús que en su sangre nos redime, y al Espíritu Santo luz y guía de este pueblo que al cielo se dirige. Amén. Salmodia. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte, como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Al ir, iban llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelven cantando, trayendo sus gavillas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor nos construye la casa y nos guarde la ciudad. Salmo 126. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los sentinelas. Es inútil que madruguéis, que veléis hasta muy tarde los que coméis el pan de vuestros sudores. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. La herencia que da el Señor son los hijos. Una recompensa es el fruto de las entrañas. Son saetas en mano de un guerrero. Los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que llena con ella su aljaba, no quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos construye la casa y nos guarde la ciudad. Dichoso el que teme al Señor, Salmo 127 Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Tu mujer como una vid fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén en todos los días de tu vida. Que veas a los hijos de tus hijos. Paz a Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichoso el que teme al Señor. Leemos en el libro de Jeremías. Poneos en los caminos y mirad. Preguntad a las sendas antiguas. ¿Es este el buen camino? Caminad por él y hallaréis reposo para vuestra alma. Tus preceptos son mi herencia perpetua, la alegría de mi corazón. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración y danos la abundancia de tu paz para que por intercesión de la Santísima Virgen María, después de haberte servido durante toda nuestra vida, podamos presentarnos ante ti sin temor alguno. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.